Mercurio antes y después del Sol. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel. Otro punto importante que es frecuentemente olvidado es la posición de Mercurio, con respecto al Sol. Cuando Mercurio está en un grado inferior del mismo signo que el ocupado por el Sol o en algún grado de un signo precedente, Mercurio sale antes del Sol, por decirlo así, lleva por delante los rayos de la estrella del día. Pero cuando está colocado en un grado superior de un mismo signo al del Sol o en el signo siguiente al ocupado por el astro del día, entonces Mercurio sale después de aquel y, por decirlo así, deslumbrado. Por lo tanto, se ha observado que cuando Mercurio, el planeta de la mente, de la lógica y de la razón, sale antes del Sol, da un intelecto mejor y más profundo que cuando sigue después del luminar. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel.